El periodista Jaime Chincha, en su programa Octavo Mandamiento, aborda la noticia de la destitución de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides Vargas. La Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad remover a Benavides de su cargo debido a su presunta interferencia en una investigación contra su hermana Enma Benavides, quien estaba acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de pagos. La Junta Nacional de Justicia acordó por mayoría destituir, repito, destituir a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y como fiscal suprema titular. Esto por el caso de la intervención, de acuerdo a delaciones y evidencias, siendo ella la máxima autoridad del Ministerio Público, en el proceso que se le seguía a su hermana Emma Benavides por aparentes dineros recibidos del narcotráfico. ¿Ustedes tú que si la señora Patricia Benavides sale a la Fiscalía de la Democracia, ¿está en juego? Absolutamente. Vamos a terminar preso, Javier. El interés de la noticia radica en la gravedad de las faltas disciplinarias cometidas por Patricia Benavides, incluyendo el despido degradante de la fiscal encargada del caso de su hermana. La suspensión de Benavides buscaba impedir que obstaculice desde su cargo la marcha normal del procedimiento disciplinario que se le inició entonces por presuntamente liderar una red criminal de tráfico de influencias e intercambio de favores políticos. La fiscal, quiero decir, Bersabet Revilla, fue destituida por Patricia Benavides y fue una de las primeras acciones que la doctora Benavides cometió al ser nombrada fiscal de la Nación. Sin duda esto es el desenlace de meses de meses de lo que en la práctica constituyó un choque de poderes entre el Congreso de la República porque el delator Jaime Villanueva, su otrora asesor, confesó que la doctora Benavides, a través de él mismo y del señor Girao, su otro asesor, buscaron a través del lobby, poco decorosos, votos en el Congreso en favor suyo, en favor de la destitución de la doctora Soraya Dávalos, y que ha sido repuesta hace poco, y también para que ella no sea defenestrada y en contra de, precisamente, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué te pareció la noticia? La Junta Nacional de Justicia destituye a Patricia Benavides por interferir en el caso de su hermana. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. La ciudadanía sabe que Patricia Benavides se puso de pie y defendió la democracia y no le temblaron las piernas cuando tuvo que tomar una decisión. Pese a la amenaza directa de Pedro Castillo que le iba a meter presa, pues ordenó su detención. Gracias.